La discusión no se trata de la prohibición de despidos o los compromisos no despidos. La discusión se trata de cómo generamos empleo. Hoy tenemos aproximadamente 6 millones de empleos formales en blanco en la Argentina sobre una fuerza laboral de 18, 19 millones de personas. La mayoría de las personas del mercado laboral no estarían afectadas por esta ley. Entonces, ¿para quién estamos haciendo esta ley? ¿Para quién queremos cuidar? Los empleos blancos formales, la mayoría de las empresas, la enorme mayoría, no solo se compromete como se comprometió ayer, sino que habla de crecimiento de cantidad de fuentes de trabajo. Ahora, lo que decimos es claro y de vuelta, lo hemos planteado en términos comparativos con otros momentos de nuestro país, con otras situaciones de otros países. Estas leyes perjudican la creación de trabajo porque aumenta el riesgo de tomar un empleado.